Bueno, uno no sabe, uno se pone a pensar, a analizar de quiénes han hecho los fraudes, de quiénes tienen la corrupción, de quiénes tienen corrupto la parte electoral, que compran votos y todo eso, y uno se da cuenta de que son gente que ha estudiado la mayoría, son gente que tiene una formación. Muchos de nuestros dirigentes que se han visto involucrados son personas con una formación académica, pero por eso se está insistiendo en este momento más en la formación como persona que en la formación solamente en la parte cognitiva, es decir, en lo que tiene que ver con los conocimientos, porque tú puedes ser muy competente en la parte cognitiva y ser una mala persona, es decir, una persona que roba, una persona deshonesta, una persona que dice mentiras. Entonces, darle mayor valor a eso es lo que nos hace mejor país, nos va a hacer mejor país. Entonces, estamos en esa lucha, pero también dentro de los docentes hay mucha gente que se dedica a lo mismo de siempre y no innovan en el interior de las aulas, no haces el proceso como es, también copian, tenemos también muchos problemas, entonces por eso es que no avanzamos. Entonces, en ese sentido habría que formar a los docentes, habría que trabajar, seguir trabajando con los muchachos y enfocarlos como el gobierno lo ha planteado en el Ministerio de Educación, que tenemos que nuestro proyecto en la institución debe ir principalmente a la parte de la formación integral de los muchachos.